Hola, hoy vamos a conseguir un logro que se llama... bueno, nunca te distraigas o algo así. Bueno, lo que hay que hacer es ir a Archivición, uno contra uno, Strong Rules, aunque puede ser uno contra uno, si combate normal. Bueno, hay que elegir a Randy Orton, porque es mejor Randy Orton, ya veréis por qué, y a sin cara, ¿vale? Tiene que ser un ágil contra uno que tenga un remate aéreo, y bueno, a ver si se carga, y bueno, lo que hay que hacer es muy sencillo, muy rápido, y bueno. Lo que hay que hacer es coger, en mi caso, a sin cara, bueno, no solo lo que hago, o nos va a tirar super lejos del ring, o sea, nos va a hacer mucho daño, pero bueno, no pasa nada. Bueno, solo hay que resistir un poco, y hacer el logro en cuanto antes. Bueno, a ver si me puedo levantar. Vale, subimos el ring, a ver dónde va, vale, perfecto, nos ponemos en el medio, y ahora cuando suba, a ver, joder, tío. Bueno, coger esto, entonces lo que haremos es pegarle, tirarle, pero no tirarle del ring, o sea, que se queda así entre las cuerdas. Ahora esperar a que salte. Vale, nos ha salido mal, lo volvemos a hacer. Oh, nos ha tirado, bueno, no pasa nada. Vamos corriendo. Ahora sí, le tiramos. Va mejor en los laterales que de frente, se lo aviso. Bueno, esperamos. Le damos al triángulo. Oh, no, nos ha dado tiempo. Lo vamos a volver a hacer. Otra vez nos va a hacer esto, tío. Bueno, a ver, en verdad es corto si lo haces bien, pero es que veo que he puesto ilimitado de sin cara, entonces es muy difícil hacerlo. Entonces, a ver si nos levantamos. Vale, subimos rápido el ring, pegamos al árbitro, porque quiera. Ahora subirá con un mazo o algo, con una silla. Vamos corriendo, le pegamos. Vale, le tiramos sobre las cuerdas. Esperamos en el centro del ring, pulsando todo el rato el triángulo, ¿vale? ¿Vale? Hemos tenido mala suerte. ¿Vale? Hemos tenido muy mala suerte, porque no ha saltado, o sea, ha entrado en el ring y ya está. Ahora sí, mantenemos el triángulo, o sea, mantenemos, no, le pulsamos y ahora, perfecto, no se ha salido. ¿Vale? Tiene que ser un personaje de agilidad. Y ya está. Bueno, ahora le podemos hacer el pin. Y ahí, no bajen la guardia, o sea, espero que os haya gustado y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!